What's up guys, yo soy el Charlie Brown de Fitness Latino, Javier González con Xavier Fitness MX. El video de hoy va a ser cómo ejecutar de la manera más sencilla la elevación lateral en extensión de glúteo para glúteo medial. Este es un ejercicio súper importante para más mujeres que hombres porque yo me siento algo ridículo al hacerlo, pero entiendo que es 2024 y todos ya hacemos extensión de glúteo y nadie nos tiene que criticar por hacerlo. Pero la manera de ejecutarlo, hay muchas, muchas maneras en donde tú puedes hacerlo para encontrarte. Esta es solamente una de miles de estrategias para poder hacer este movimiento. La manera más fácil que yo he encontrado poder hacer para explicarle al cliente es así. Solo les digo que se pongan, sea este, sea la telita de borreguito, sea cualquiera madre que tú tengas esta madre. Yo creo que ya ha de tener sífilis aquí en el gym. O una fifí como esta que trae Liz, pueden usar cualquiera. El chiste es que encuentres la mecánica correcta para ti. Ahora, cuando yo hago este movimiento, y sí, lo he hecho dos veces porque para explicarlo tienes que saber cómo hacerlo y sentirlo. Yo elevo la polea un poquito más arriba, por mi altura se siente más cómodo, porque cuando lo hagas tu pie va a estar ligeramente elevado. Liz, que está más súper chaparra, va a ponerlo hasta abajo. Lo primero que les digo es, hay dos pies, el que trae la polea y el que es la base. Vas a sentir el glúteo en los dos lados, o no tienes razón para decir, solo lo siento en un glúteo o solo lo siento en otro. Deberías de sentirlo en los dos glúteos mientras haces. Porque uno es el estabilizador, el que está sosteniendo el movimiento del peso, y el otro es el que está haciendo el movimiento, el que trae más rango de movimiento. Es normal que tú lo sientas de los dos lados. El pie que no trae la polea lo vas a poner en un semi-peso muerto. Liz va a hacer un semi-peso muerto que es tipo así, con la cadera atrás y el glúteo en una posición que esté totalmente dura. Ahora, ya de ahí va a levantar su pie, va a alejar ligeramente el pie y de ahí va a ejecutar su movimiento hacia el lateral. Ahora, algo que yo siempre le digo a mis clientas, pon tu mano en la área donde estás buscando estimulación. Quieres sentirlo en la parte alta hacia afuera de la cadera, donde están los hip dips, de donde todas las mujeres se quejan que tienen. Esa es la área donde quieres sentir que cada vez que extiendas la pierna, se levanta y se aprieta. Si no lo estás sintiendo de esa manera o en esa área, tienes que jugar un poco con tus ángulos. ¿De qué te ríen cada segundo? Ah, te duele. Ah, es normal, es el chiste. Qué bueno. ¿Ves? Sí funciona. Después de... Alright, ¿en qué andaba? Los hip dips. Alright. So, como ya saben, hay glúteo mayor, hay glúteo medial, hay glúteo menor. So, ella está buscando el glúteo medial y glúteo menor y glúteo mayor. Es bien difícil tratar de darle isolation a solamente una zona del glúteo. Obviamente, todas las zonas trabajan en conjunto para hacer cualquier movimiento. Si yo hago píceps, también voy a sentirle una gotita en los hombros. Todos los músculos se unen en la misma zona. So, decir que solamente quieres estimular una área, pues no. Pero lo que tú sí buscas es que mayormente ciertas una cierta área y los otros músculos sean los que apuertan estabilidad y movimiento para ese ángulo que estás buscando. Lo que tú buscas es un rango apto para ti. Cuando yo hago este movimiento, tengo que jugar un poco con mis rangos porque si doy una patada muy fuerte, ya cuando estoy cansado, lo empiezo a sentir en la espalda. Si ando de un ángulo girado más hacia acá o ando girado más hacia acá, empiezo a sentir hasta oblicos o hasta cuádriceps. So, tienes que jugar un poco con tus ángulos para encontrar el adecuado para esa área del glúteo. Man, este video va a ser una pinche tortura para evitar. Creo que lo voy a subir así nada más. So, rangos de repeticiones. Rangos de repeticiones. Estás buscando lo que yo veo apto para mí siempre son 10 repeticiones. Como yo nunca en mi vida he hecho extensión de glúteo en polea, llego a 10 y ya siento todo bien bombeado. Hago más de 10 y ya empiezo a involucrar la espalda, el cuádriceps, más glúteo mayor, más zonas que realmente no es el punto de ataque en este ejercicio. So, para mí el rango es 10. Mujeres que ya traen experiencia, noto que 12 a 15 es perfecto para ellas. El chiste es encontrar un peso que cuando ya llegues de 10 a 15 ya estés batallando para mantener el control adecuado. Ahora voy a calarlo yo para hacer una vergüenza total con ustedes y todos me hagan burla en los comentarios. All right, so, voy a poner este pie en un semi-peso muerto. Voy a poner el otro pie más enfrente y de ahí voy a ejecutar mi movimiento. Ahora, aquí estoy sintiendo mucho cuádriceps. So, ¿qué voy a hacer para cambiar mi ángulo? Me voy a girar un poco más hacia acá. Me voy a alejar un poco más de la polea y voy a sacar un poco más mi cadera. De ahí levanto mi pie, lo pongo un poco enfrente. Y le voy a... Ahí está. Voy a girarlo un poco más hacia atrás de mí. Y ya ahí lo siento totalmente en esa parte del glúteo. Ahora, yo sé que me veo ridículo porque según yo, pues, cuando era joven estas madres no se deben de hacer si eres hombre. Pero, sí he sentido una tremenda diferencia de estabilidad cuando hago mi peso muerto de powerlifting. Y hago mi sentadilla de powerlifting. Y camino con piedras o costales, se siente mucho la diferencia en cuanto a la estabilidad. So, eso como que me quitó lo culito de hacerlo. Y ya llevo dos semanas ejecutándolo. Fuck. Ahora, como les dije, las dos nalgas me calan. Este porque está estabilizando el peso y este porque está ejecutando. Pero, sí tienes... ¡Ah, su madre! Pero, sí tienes que... Sí tienes que jugar. Sí tienes que jugar un buen con los ángulos y encontrar el tuyo. A la primera no te va a salir. A lo mejor en la primera semana no te va a salir. Pero, sí vas a crear raíces, vas a crear zonas donde tú sientas más estiramiento y más contracción en esa zona. Y, en cuanto encuentres eso, ese es el ángulo que quieres buscar. Pero, la manera más fácil que yo he entendido explicar... Porque, sí he calado todas. La de pon tu pie así, pon tu pie así. Haz un pinche marshmallow aquí. Luego te giras y haces todo esto. Muy confuso para un principiante al explicarlo. Pero, si mi principiante ya sabe cómo hacer el peso muerto. Es mucho más fácil explicarles este movimiento de esa manera. Eso es una parte muy fácil en cómo hacerlo. Este es un ejercicio que le he puesto a todas las muchachas que tengo en este gimnasio y en el otro. Y es uno muy importante porque, sí ayuda mucho con el aspecto visual del glúteo. Para mí, no me importa tanto el aspecto visual de mis glúteos. Lo que me importa es más resistencia, más explosibilidad, más estabilidad. Menos riesgo a lesión cuando estoy cargando pesado. Así que, en ese aspecto, sí me ha ayudado a mí un buen con solamente las dos semanas que llevo trabajándolas. Recomiendo que ustedes lo hagan igual. Inténtalo, hombres y mujeres. Espero que te guste. Dios mío, Dios mío, peces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!